¿Qué es la justicia? Tenemos dos aspectos pendientes que la verdad que hay que ser autocríticos que no pudimos resolver en profundidad. El primero es la reforma de la justicia. Hay una cuestión de lentitud de la justicia y de operativización a través del ejecutivo de los jueces que me parece que realmente es complicado. Entonces, una cuestión fundamental es una justicia transparente y operativa, rápida, porque es fundamental. Lo que hace falta es una política económica que enfatiza el mercado interno, una política económica que fundamentalmente cree mejores condiciones de vida y de consumo para la población. Es el reconocimiento de los docentes. La calidad de la educación depende principalmente de la calidad de los docentes que tenemos. Y para que los mejores quieran ser docentes, hace falta mejorar las condiciones de trabajo docente, cosas que veníamos haciendo durante los años de nuestra gestión. Una muy buena medida debiera ser tener un proyecto de ley que le baje los impuestos a los que alquilan.